Un video difundido en redes sociales que captó dos autos usados por sicarios para ejecutar a un comerciante en la avenida Vasconcelos, en San Pedro, es investigado por la Fiscalía Estatal. Además, las autoridades indagan la posible relación del crimen con la disputa que sostienen dos grupos del cártel de los Beltrán Leiva por el control del municipio. Fuentes policíacas indicaron que se investigan las actividades que realizaba Daniel Alejandro Pulido Riojas para establecer su implicación con una de las células delictivas. Pulido Riojas, a quien se le relaciona con una casa de cambio, un restaurante y un negocio de venta de autos, fue ejecutado la tarde de lunes en la lateral de la avenida Vasconcelos, a unos metros de la avenida Ricardo Margaim. Con las imágenes reveladas en redes sociales, las autoridades confirmaron que los sicarios iban en un Malibu gris y un Aritude negro. También los informantes revelaron que la ejecución de Amado Partida Pardo, de 47 años, está ligada a la pugna del citado cártel por el territorio sanpetrino. Él fue asesinado el lunes 15 de octubre en la colonia Mitra Centro y los investigadores encontraron indicios de que presuntamente realizaba actividades para un grupo criminal en San Pedro.